Y poner un poco en antecedentes, hoy queremos que sepáis que es un día especial para la organización de la prueba porque es la oportunidad que tenemos nosotros para dar las gracias públicamente a toda la gente y todas las instituciones que han estado volcadas de una manera u otra con el proyecto. Se trata de una prueba única porque se desarrolla en un entorno único, como es el yacimiento de Cástulo. Si no es la única prueba, es de las poquitas que hay en la provincia que realmente tienen su desarrollo en un yacimiento arqueológico. Los organizadores de esta prueba son la firma comercial Amósfera Sport de Linares, la marca Iberia, el ayuntamiento y, como institución deportiva, el Club de Montaña Linares. Comienzo ya un poco a daros ciertos detalles de cómo se ha fraguado toda esta historia. Comenzamos en la Navidad del año 2013 en una visita guiada a Cástulo y uno de los componentes del grupo de Forum nos cuenta, durante el desarrollo de la misma, que llevaban a cabo un rally fotográfico para conmemorar la festividad de Santa Eufemia. Nos dijo a los que estábamos allí como asistentes que ellos estaban abiertos a todas aquellas propuestas que se le pudieran dar, para dotar de contenido lo que era Cástulo y ir dándole un poco más de vida. Recogimos el guante, vimos la posibilidad de poder aunar dos cosas que a los organizadores nos encantan, como es la práctica deportiva y lo que es Cástulo. Y, bueno, esbozamos un primer recorrido, esbozamos también un primer cartel. Y con estas dos cosas nos fuimos en busca de Marcelo, porque pensábamos que si él en un primer momento nos indicaba que no se podía realizar una práctica deportiva dentro del yacimiento, bueno, pues el proyecto ya ese era el recorrido que iba a tener. Le presentamos estas dos la propuesta, él nos dijo que sí, que era posible, y en ese momento ya empieza todo. Empiezan todos los mecanismos a ponerse en movimiento. La cuestión estaba en que han sido muchos permisos los que hemos tenido que solicitar y los permisos, lo que la burocracia, pues no entiende de tiempo y, bueno, eso ha sido un poco lo que ha retrasado el que haya sido casi dos años lo que la prueba ha tardado en ser una realidad. Para nosotros, para la organización, esta rueda de prensa, sobre todo, aparte de mostrar al público en general en qué consiste la prueba, cuál es el recorrido y todo lo que va a tener, sobre todo es una oportunidad única para poder agradecer, como he dicho al principio, toda la gente que ha estado involucrada. Entonces, en primer lugar, queremos agradecer al Ayuntamiento de Linares, a través del área de turismo, juventud, patrimonio y deporte, porque en realidad se han volcado con la prueba. Tanto Mabel Selfa, como concejal de turismo, que fue la primera persona que tuvo conocimiento de la prueba a primera del 2014, ya no mostró su apoyo y siempre han estado para lo que le hemos necesitado. Igualmente, los técnicos. Los técnicos de cada área también han sido una verdadera ayuda y han sido siempre facilidades. También con Laura Berja, con Daniel Campos y con Rafael San Pedro, que hoy nos acompaña aquí. También queremos tener un agradecimiento especial a todas aquellas personas que se han volcado a través de las redes sociales con la prueba. La prueba tiene una particularidad y es que no se han editado ningún cartel. No se ha publicitado mediante cartelería física. El único cartel físico es el que hoy nos acompaña aquí. La prueba ha sido publicitada íntegramente por redes sociales y la gente, tanto a nivel institucional como puede ser el perfil de la Diputación de Jaén, de Jaén Paraíso Interior o como son perfiles de personas particulares y anónimas, se han volcado con la publicidad. Indicaros que la entrada en la que colgamos el cartel de la prueba ha tenido un alcance de 12.000 personas. Lo que, bueno, es para un poco para que veáis en qué niveles se están moviendo. Igualmente, tenemos que dar la gracia a los deportistas porque se han prestado a todo lo que hemos pedido, incluso aportándonos ellos ideas también para poder llevar a la práctica. Y, bueno, ha sido una experiencia, de verdad, que es muy gratificante para nosotros porque ha sido compartir momentos con ellos, tanto aquí en el museo, como veis en el caso de Agüita o en el propio yacimiento arqueológico, en distintas partes donde han ido surgiendo, pues, bueno, distintos descubrimientos como el mosaico, la zona del León o la zona de la muralla norte también. Igualmente, es un proyecto donde también ha estado involucrado una parte, creemos que también importante de la sociedad de Linares, como es la música, los músicos de Linares, ¿no? Cualquier persona que practica cualquier modalidad deportiva casi siempre lo suele hacer escuchando música, la música que le gusta, ¿no? Y pensamos que en un primer momento lo interesante sería que la prueba contara, pues, con su propio sonido, que cuando la gente escuchara ese sonido, rápidamente se le evocaran imágenes de la carrera. Nos pusimos a buscar qué música podríamos, bueno, pues, utilizar para la prueba, buscamos, lógicamente, algo épico y, curiosamente, bueno, nos encontramos con la pieza denominada 20 minutos en cástulo, compuesta por el linarense Rafael Peralta y que estaba interpretada por la agrupación musical de Linares 1875. Bueno, nos pusimos en contacto con ellos y rápidamente nos dijeron que sí, que no había ningún problema y que, al contrario, que estaban contentos de poder participar de esa manera con la prueba. Entonces, lógicamente, agradecer a tanta agrupación como al propio compositor la oportunidad que nos dan también, pues, para poder darle cierto toque a la prueba y que sea también un carácter más definitorio y distintivo. Vamos a finalizar la parte de agradecimientos con las empresas que se han volcado con la prueba también y, entre ellas, bueno, pues, hablamos de la marca de la diseñadora Rosa Pedregosa, que va a afrontar lo que es el coste de los dorsales. También tenemos el Láser 2000, que afronta parte del coste de la camiseta conmemorativa. José va a digitar fotografía y vídeo que van a realizar o se van a encargar del aspecto audiovisual. Ellos van a estar recogiendo allí imágenes para luego realizar un vídeo promocional. La taberna es el restaurante Entre Ventanas, que va a poner como premio una cena para dos personas al ganador de la prueba. Y luego la firma comercial Atmósfera Sport también, porque se ha volcado a la hora de cedernos, bueno, pues, material para poder engalanar y para verbalizar lo que es toda la zona de la prueba. Vale, vamos a pasar ahora a hacer una breve descripción de lo que va a ser el recorrido, porque va a transcurrir el croce de Cástulo. Indicaros que la prueba tiene una distancia de 11 kilómetros aproximadamente. Parte de ello, en concreto el 57% del mismo, se encuentra dentro del recinto amurallado y el restante, el 43%, transcurre por el entorno protegido. Es una carrera que tiene lo que son 236 metros de nivel positivo. Podemos, casi sin equivocarnos, considerar una de las pruebas en el sentido del croce de la más dura que se pueden encontrar en el circuito, ya que llega a tener en ciertas partes, sobre todo al final del recorrido, pendientes con inclinación del 19,7%. Bueno, indicaros también que prácticamente casi la totalidad del recorrido transcurre sobre tierra, camino dentro del yacimiento, y solo una pequeña parte, el 18%, transcurre por asfalto. Esto sería lo que sería básicamente una discusión del recorrido y que, bueno, indicaros que parte de lo que es la muralla norte, la zona donde apareció el león, se hace lo que es un descenso buscando lo que es la zona del mosaico de los amores y a partir de ahí se sale del recinto para ir buscando lo que es el entorno del puerto, donde se encontraba el puerto en Cástulo, para volver nuevamente a entrar al yacimiento y realizar un segunda vuelta por la parte externa, subiendo por una vaguada que lleva al castillo de Santa Eufemia, recorriendo una de las calles principales de Cástulo, pasando por la zona de las termas y devolviendo nuevamente el recorrido a su zona de salida. Esto sería lo que es la descripción, indicaros que esta carrera va a contar solo con tres modalidades. Es un poco la diferencia con respecto a cualquier otra carrera que exista en el circuito provincial o a nivel andaluz o nacional, ya que lo que intentamos es asemejarlo, por así decirlo, a las categorías que existen en una Olimpiada, buscando darle un cariño un poco antiguo. Existirá una categoría absoluta en categoría masculina, otra en categoría femenina y, por última, una última en modalidades capacitados. Lo que son los premios que van a existir para los vencedores de la prueba, ahí podéis ver, por ejemplo, una vasija íbera que va a ser entregada también a los tres primeros, así como la medalla en color oro, plata y bronce, igualmente para los tres primeros clasificados de cada categoría. Y como también un modelo que distingue también un poco la prueba, del puesto cuarto al octavo se va a entregar una especie de diploma olímpico, que como habíamos indicado anteriormente es asemejarlo un poco a la Olimpiada. Por últimamente, en el tema, como ya ha comentado Enrique, del agradecimiento, queremos recargarlo en el sistema de que nos han facilitado en una reunión que tuvimos el lunes pasado, a través de con el área de juventud, nos han facilitado lo que es poner un autobús para poder desplazar a todos los corredores al yacimiento, ya que desde el primer momento podíamos encontrar un pequeño inconveniente ahí a la hora de los aparcamientos que posee el yacimiento. De esta forma, reducimos la cantidad de vehículos que se van a desplazar al conjunto arqueológico y le permitimos una accesibilidad mayor a todos los corredores. Buenas tardes ya. Principalmente, pues decir que todo lo que lleva el apellido Cástulo es para el Ayuntamiento de Linares un orgullo, es hacerlo sentir nuestro, hacerlo sentir también de todos los de Linares, por lo que sabéis qué significa para el Ayuntamiento y para la ciudadanía, por nuestro entorno arqueológico de la ciudad ibero-romana de Cástulo. Y simplemente, principalmente, felicitar a la organización, porque creo que es una cosa que como se evidencia tanto en la presentación, en la forma que hemos tenido de poder dirigirnos a la ciudadanía, pues se ve que está bien organizado, que está muy bien pensado y cuando las cosas vienen con esa predisposición previa, pues suele ser garantía de que van a salir muy bien. Desde el Ayuntamiento, principalmente, valorar que esto ha sido y ha partido desde una iniciativa privada, mostrar nuestro apoyo, sin duda alguna, porque la suma de esfuerzos tanto de las entidades colaboradoras, como de los propios organizadores, como en este caso con el Ayuntamiento, pues va a facilitar mucho que una carrera, pues tenga la grandeza del propio entorno donde se va a celebrar como es ese yacimiento arqueológico, ¿no? Por eso decir que, sin duda, vemos que la organización va a estar a la altura de esa grandeza como la que refleja nuestro lugar de celebración de este cross, que, como decimos, es la joya de la corona del patrimonio de nuestra ciudad, en este sentido. Hemos colaborado, como ya ha dicho previamente Enrique, pues varias concejalías, desde turismo, juventud, patrimonio y deporte, lo que nos permite también que la participación y la colaboración de las partes, de la gente y de los técnicos y tanto de los técnicos como de los concejales del Ayuntamiento, pues sea beneficiosa en este caso para que salga, como hemos dicho, con la mejor intención y con la mejor capacidad y garantía que tiene que tener la prueba. Sin duda alguna, Cástulo ya se está convirtiendo en un lugar que nos da rendimiento y, como hemos visto, no solo es el rendimiento de los descubrimientos, que, bueno, tenemos la suerte aquí de que nos acompaña Marcelo y que, sin duda alguna, puede reflejarlo mucho mejor que yo o del trabajo de los campos que hemos tenido. Es decir, que ya nos está dando una rentabilidad turística, una rentabilidad patrimonial, social, con los campos de trabajo del IAJ y ahora también por deportiva. Y quieras que no, eso para mí es una alegría de que nuestro yacimiento de Cástulo nos dé esas posibilidades. Es decir, que desde el Ayuntamiento, pues vamos a colaborar con vosotros, como ya ha adelantado mi compañero aquí, con el autobús, con el autobús que va a poner desde el área de juventud también las vallas, el escenario y demás colaboraciones que desde el Ayuntamiento pues le podemos permitir. También desde el área de deportes vamos a colaborar con los premios que, como habéis visto, Enrique, también se ha ocupado de que tengan esa calidad apropiada y adecuada a Cástulo. Y desde Turismo me ha dicho que la caracterización de los Juegos Íberos también van a participar, lo que va también a darle ese sentido y ese sentimiento de ciudad íbero-romana a esa prueba que vaya a celebrar. Decir que esta es la filosofía que desde el Ayuntamiento pues también esperamos de la iniciativa privada, en este caso que se utilice Cástulo y que no sea solo un alta publicitario para las instituciones, que en este caso somos los que estamos allí durante todo el año y que esta es la filosofía, os felicito precisamente porque eso es lo que tenemos que hacer, que Cástulo también le podemos sacar rendimiento todos los linarenses y disfrutarlo, pues mucho más que el simple hecho de ir a visitarlo. Decir que, por lo que me habéis contado, la prueba ha creado bastante expectación, que tenéis el cupo prácticamente cubierto a falta de pocas plazas. Pues nada, deciros que esto sea la semilla, que sea la primera, que tengamos muchos otros crocs en esta ciudad y que el año que viene nos veamos otra vez aquí sentados y poder volver a presentar este croc porque haya salido con el éxito que todos esperamos y que la gente, sobre todo los participantes y los acompañantes, pues disfruten del entorno que van a poder tener ese 27 de septiembre y que el tiempo acompañe. Buenas tardes. Solo unas palabras para agradecer la iniciativa de los organizadores de este primer croc en Cástulo, que deseo desde ahora ya que tenga su continuidad en una próxima convocatoria. En Cástulo nuestro empeño es que sea conocido por la riqueza arqueológica que tiene, es obvio y en eso venimos trabajando en los últimos años, pero Cástulo es también una gran propiedad pública que es capaz de soportar otros muchos aprovechamientos. Una gran propiedad pública que está cercana a Linares y que por tanto tiene que, andando el tiempo, llenándose de otros contenidos. Algunos para nosotros muy evidentes son de carácter ambiental y no solamente arqueológico, pero también, y esta es una buena prueba de ello, de carácter deportivo. Es un sitio que debemos tener a mano para los usos que la ciudadanía demanda. Que la iniciativa en este caso no haya partido de nosotros es motivo para felicitarnos. Nosotros queremos colaborar, hacer posibles iniciativas las que se nos propongan desde Cástulo. En esta ocasión y con motivo de la carrera, nuestra aportación como Consejería de Cultura será aprovechar el público que la carrera llevará a Cástulo, también para que se lleven del sitio un recuerdo de lo que encierra. De manera que, paralelamente al desarrollo de la carrera, hemos preparado unas actividades específicas para los acompañantes de los corredores que participen, unas destinadas a niños, obviamente en los márgenes de la carrera para que sigan el acontecimiento deportivo, y otros a mayores. De manera que también, de esa manera, recuerden en el futuro su paso por Cástulo. Y insisto en lo que decía al principio, deseo que el Club de Montaña Linares esté dispuesto a continuar con una iniciativa que se acomoda también a los contenidos de Cástulo. Gracias. 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 Gracias.